No sé cuántas almas tengo. A cada momento mudé. Continuamente me extraño. Nunca me vi ni encontré. De tanto ser, sólo tengo alma. Quien tiene alma, no tiene calma. Quien ve, es sólo lo que ve. Quien siente, no es quien es. Atento a lo que soy y veo, me vuelvo ellos y no yo. Cada sueño mío o deseo es de lo que nace y no mío. Soy mi propio paisaje. Asisto a mi pasaje, diverso, móvil y solo. No sé sentirme dónde estoy. Por eso, ajeno, voy leyendo, como páginas, mi ser. Lo que sigue no previendo, lo que pasó para olvidar. Anoto al margen de lo que leí, lo que creí que sentí. Releo y digo, ¿fui yo? Dios sabe por qué lo escribió. No soy nada. Nunca seré nada. No puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ventanas de mi cuarto. Cuarto de uno de los millones en el mundo que nadie sabe quién son. Y si lo supiesen, ¿qué sabrían? Ventanas que dan al misterio de una calle cruzada constantemente por la gente. Calle inaccesible a todos los pensamientos. Real. Imposiblemente real. Cierta, desconocidamente cierta. Con el misterio de las cosas bajo las piedras y los seres. Con el de la muerte que traza manchas húmedas en las paredes. Con el del destino que conduce al carro. De todo por la calle de nada. Hoy estoy convencido como si supiese la verdad. Lúcido como si estuviese por morir. Y no tuviese más hermandad con las cosas que la de una despedida. Y la hilera de trenes de un convoy. Desfila frente a mí. Y hay un largo silbido dentro de mi cráneo. Y hay una sacudida en mis nervios y cruje en mis huesos en la arrancada. Hoy estoy perplejo. Como quien pensó y encontró y olvidó. Hoy estoy dividido entre la lealtad que debo. A la tabaquería del otro lado de la calle. Como cosa real por fuera. Y la sensación de que todo es sueño. Como cosa real por dentro. Fallé en todo. He abrazado en mi pecho hipotético más humanidades que Cristo. He pensado en secreto más filosofías que las escritas por ningún Kant. Pero soy y seré siempre el de la buhardilla. Aunque no viva en ella. Seré siempre el que no nació para eso. Seré siempre sólo el que tenía algunas cualidades. Seré siempre el que aguardó que le abrieran la puerta frente a un muro. Que no tenía puerta. El que cantó el cántico del infinito en un gallinero. El que oyó la voz de Dios en un pozo cegado. Creer en mí. Ni en mí ni en nada. Derrame la naturaleza su sol y su llovia. Sobre mi ardiente cabeza y que su viento me despeine. Y después que venga lo que viniere. O tiene que venir. O no hace venir. Esclavos cardíacos de las estrellas. Conquistamos al mundo antes de levantarnos de la cama. Nos despertamos y se vuelve opaco. Salimos a la calle. Y se vuelve ajeno. Es la tierra y el sistema solar y la vía láctea. Y lo indefinido. El dueño de la tabaquería aparece en la puerta y se instala contra la puerta. Con la incomodidad que tiene el cuello torcido. Con la incomodidad de un alma torcida. Lo veo. Él morirá. Y yo moriré. Él dejará su rótulo y yo dejaré mis versos. En un momento dado, morirá el rótulo y morirán mis versos. Después, en otro momento, morirá en la calle donde estaba pintado el rótulo. Y el idioma en que fueron escritos los versos. Después morirá el planeta gigante donde pasó todo esto. En otros planetas de otros sistemas, algo parecido a la gente continuará haciendo cosas parecidas a versos. Parecidas a vivir bajo un rótulo de tienda. Siempre una cosa frente a otra cosa. Siempre una cosa tan inútil como la otra. Siempre lo imposible tan estúpido como lo real. Siempre el misterio del fondo tan cierto como el misterio de la superficie. Siempre esta o aquella cosa. O ni una cosa, ni la otra. Si me casase con la hija de la lavandera, quizás sería feliz. Visto esto, me levanto, me acerco a la ventana. El hombre sale de la tabaquería. ¿Guarda el cambio en la bolsa del pantalón? Ah, lo conozco. Es Estevez, que ignora la metafísica. El dueño de la tabaquería aparece en la puerta. Movido por un instinto adivinatorio, Estevez se vuelve y me reconoce. Me saluda con la mano y yo le grito. Adiós, Estevez, y el universo se reconstruye en mí sin ideal ni esperanza. Y el dueño de la tabaquería sonríe. El poeta es un fingidor. Finge tan completamente Que hasta finge que es dolor El dolor que de veras siente. Y quienes leen lo que escribe Sienten en el dolor leído No los dos que el poeta vive Sino aquel que no han tenido. Y así va por su camino Distrayendo a la razón Ese tren sin real destino Que se llama Corazón. Dicen que Finjo miente en todo cuanto escribo. No, yo simplemente siento con la imaginación. No uso el corazón. Lo que sueño y lo que me pasa Lo que me falta o finaliza Es como una terraza que da otra cosa todavía. Esa cosa sí que es linda. Por eso escribo en medio de lo que no está en pie Libre ya desde mi atadura Serio de lo que no es Sentir Sienta quien lee Hay bastante metafísica en no pensar en nada ¿Qué pienso yo del mundo? Yo que sé lo que pienso del mundo Si enfermase pensaría en eso ¿Qué idea tengo yo de las cosas? ¿Qué opinión tengo sobre las causas y los efectos? ¿Qué he meditado sobre Dios y el alma? ¿Y sobre la creación del mundo? No sé Para mí pensar en eso es cerrar los ojos Y no pensar Es cerrar las cortinas de mi ventana Que no tiene cortinas El misterio de las cosas Yo que sé lo que es el misterio El único misterio es que haya quien piense en el misterio Quien está al sol y cierra los ojos Comienza a no saber lo que es el sol Y a pensar muchas cosas llenas de calor Pero abre los ojos y ve el sol Ella no puede pensar en nada Porque la luz del sol vale más que los pensamientos De todos los filósofos Y de todos los poetas La luz del sol no sabe lo que hace Y es por eso que no hierra y es común y buena ¿Metafísica? ¿Qué metafísica tienen aquellos árboles? La de ser verdes y de gran copa y tener ramas Y la de dar fruto en su tiempo Lo que no nos hace pensar a nosotros Que no sabemos dar por ellos Pero ¿Qué metafísica mejor que la de ellos? Que es la de no saber para qué viven Ni saber que no lo saben Constitución íntima de las cosas Sentido íntimo del universo Todo es falso Todo eso no quiere decir nada Es increíble que se pueda pensar en cosas de esas Es como pensar en razones y fines Cuando el comienzo de la mañana está reluciendo Y por los lados de los árboles Un vago oro lustroso va perdiendo la oscuridad Pensar en el sentido íntimo de las cosas Es exagerado Como pensar en la salud O llenar un vaso de agua de las fuentes El único sentido íntimo de las cosas Es que ellas no tienen sentido íntimo ninguno No creo en Dios porque nunca lo vi Si Él quisiese que creyera en Él Sin duda que vendría a hablar conmigo Y entraría por mi puerta adentro diciéndome Aquí estoy Esto es tal vez ridículo a los oídos de quien Por no saber lo que es mirar para las cosas No comprende a quien habla de ellas Como el modo de hablar Que reparar en ellas enseña Pero si Dios es las flores y los árboles Y los montes y el sol Y la luz de la luna Entonces creo en Él Entonces creo en Él a todas horas Y mi vida es toda una oración y una misa Y una comunión con los ojos y por los oídos Pero si Dios es los árboles y las flores Y los montes y la luz de la luna y el sol ¿Para qué lo llamo Dios? Lo llamo flores y árboles y montes Y sol y luz de luna Porque si Él se hizo para que lo viera Sol y luz de luna Y flores y árboles y montes Si Él me aparece como siendo árboles y montes Y luz de luna y sol y flores Es que Él quiere que yo lo conozca Como árboles y montes y flores Y luz de luna y sol Y por eso le obedezco ¿Qué más sé yo de Dios que sí mismo? Le obedezco viviendo Espontáneamente Como quien abre los ojos y ve Y le lamo la luz de la luna y sol Y flores y árboles y montes Y lo amo sin pensar en Él Y lo pienso viéndolo y oyendo Y ando con Él a todas horas